¡Suscríbete! 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 Los dos sentimos que mentimos Pero ¿quién no se equivoca? Se equivoca Si me lo preguntan Yo digo que normal somos panas Aunque ya se nos noten las ganas Aunque ya te conozca en mi cama No está me involucrando No sé ni cómo Ni dónde ni cuándo Tú piensas que dañamos la amistad Yo pienso que la estamos reforzando Bebé yo no te quiero mentir Lo que quiero es sentir Y que la gana me vea Los cuerpos los podemos unir Dejemos fluir y yo sé que me deseas Si no quieres lo dejamos ahí Lo podemos evadir Pero esa no es la idea Yo digo que sigamos en esto Si te rayas después me bloqueas Bebé yo no te quiero mentir Lo que quiero es sentir y que la gana me vea Los cuerpos los podemos unir Dejemos fluir y yo sé que me deseas Si no quieres lo dejamos ahí Lo podemos evadir Pero esa no es la idea Yo digo que sigamos en esto Hace calor Y más Cuando mezclamos humo con alcohol Total Eso que sientas Tú lo siento yo Jamás Pensé terminar en ropa interior Contigo en mi interior Yo sé bien que pa'l mundo somos amigos Pero es solo los besos Son en la boca En la boca Baby normal Los dos sentimos que mentimos Pero quien no se equivoca Se equivoca No esperes En la boca En la boca En la boca P Wildlife En la boca que tengo en mi página. Pone eugecarro.com y sumate a mi comunidad virtual. Te dejo también el link en la descripción para más información. ¡Te veo ahí!